Entre imponentes edificios y multinacionales sobreviven las pymes. Entel Empresas presenta Cursos CLIC 2018. Nosotros fuimos los primeros en llegar. Ahora ya tenemos muchas cadenas grandes, el costanera center y harta competencia. Esto todavía no es digital, pero todo lo que es la administración ya la digitalizamos. Y lo más importante es que los profesores son súper claros para explicar. Volvieron los Cursos CLIC de Entel Empresas para que potencies tu negocio con las mejores herramientas digitales. Inscríbete gratis en entel.cl slash Cursos CLIC. Si Chile se transforma, los negocios también.